Buenos días, señores pasajeros. Les habla la comandante de vuelo, Estrella Ruiz. Les damos la bienvenida a nuestro aeropuerto internacional Los Pinos. Hoy, 10 de septiembre de 2021, despegará el vuelo del nuevo curso, que llegará a su destino el 24 de junio de 2022. Deberán coger su equipaje de mano, estuches, cuadernos, colocarse en sus respectivos sitios y abrocharse los cinturones. Durante el viaje necesitaremos muchas ganas de aprender, mucha ilusión y alegría. Por favor, sigan las instrucciones de nuestras azafatas y azafatos que os van a guiar hacia las puertas de embarque. Atentos, que el avión despega ya.